Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes para presentarles el fruto del trabajo de prácticamente dos años de elaboración de este informe de desarrollo humano México 2016, que como ya se mencionaba, toma el tema de la desigualdad y la movilidad. Y pues sería omiso si no mencionara que parte de la inspiración de este informe fue precisamente la labor que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias desde tiempo atrás de que se pensara en este informe. Gracias. Lo que quisiera hacer a continuación es hacerles un breve resumen de la parte conceptual y los principales resultados que arroja este informe. Y posteriormente Roberto les mencionará cuáles son las barreras que enfrenta la economía mexicana sobre la movilidad social y posteriormente ver algunas de las opciones de política pública que se pueden plantear respecto a estos problemas. Primero, ¿cuáles son los objetivos de este informe de desarrollo humano? Bueno, primero exponer cuál es la dinámica de la movilidad de oportunidades. Con esto quiero decir cómo las personas van evolucionando a través del tiempo en el conjunto de opciones que tienen abiertas para decidir el curso de su vida, la vida que desean vivir. El segundo gran objetivo, además de describir esta dinámica de la movilidad, es identificar precisamente qué obstaculiza esta movilidad en aspectos específicos de la salud, de la educación, del mercado laboral. Y en tercer lugar, este informe intenta plantear propuestas de política pública para impulsar esta movilidad en las oportunidades de las personas. Hay un gran número de recomendaciones, ya lo mencionaba Julio Serrano, pero hay algunas que se consideran absolutamente fundamentales que tienen que ver con la forma como se realiza el gasto público, cómo se plantea el funcionamiento del mercado laboral y la falta de una seguridad social universal. Bueno, en lo que sigue va a ser muy importante distinguir algunos conceptos, porque a pesar de que el tema de la movilidad ha permeado en la discusión pública, aún no es suficientemente conocido y hay que hacer una labor de difusión todavía muy amplia. El enfoque que se sigue, como todos los informes de desarrollo humano, es el de concebir al desarrollo como la libertad que tienen las personas para vivir la vida que desean, es decir, este conjunto de oportunidades entre las cuales se puede escoger. Pero lo que se intenta hacer ahora es ligar la noción de desarrollo humano con la movilidad, entendiendo que la movilidad es el cambio en las condiciones socioeconómicas de las personas. Lo que se hace al hablar de movilidad es tomar para cada persona una referencia, un origen, un punto de partida y ver su progreso. En las discusiones de desarrollo humano generalmente se habla de los grandes promedios, de cómo cambió un país, una región, un estado, un municipio en promedio, pero no se da este seguimiento personalizado que es típico del análisis de la movilidad. Un ejemplo de este análisis de movilidad es comparar el origen de las personas, su familia, las condiciones de su familia, con lo que ha alcanzado. Esto no es exactamente lo que se hace aquí, porque se habla de otros dos tipos de movilidad. La movilidad como el cambio de las personas a lo largo del tiempo, es decir, dentro de su ciclo vital, no de una generación a otra, que ese es un análisis que más bien ha realizado el CEI, pero también se introduce un nuevo concepto de movilidad en la discusión, que es la movilidad igualadora de oportunidades. Cuando las personas mejoran su salud, mejoran su educación, mejoran su ingreso, lo pueden hacer a ritmos diferentes. Si estas mejoras van acercando a las personas en el tiempo, tenemos una movilidad igualadora. Puede haber progreso, sin embargo, que distancien a las personas, y eso correspondería a lo opuesto. Y lo que se busca en la promoción del desarrollo humano, es que existan progresos, sí, pero también con igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son los principales resultados que arroja la investigación? Estoy adelantándoles los elementos generales, después iremos a las partes específicas. Bueno, la desigualdad en el índice de desarrollo humano, este indicador que resume logros en salud, educación e ingreso, se ha reducido entre regiones, efectivamente, lo que mencionaba Julio en un principio. Pero esto ha sido notable en las dimensiones de educación y de salud. Los años de vida que en promedio viven las personas en los distintos estados del país se han acercado entre sí. También se ha remediado el problema del analfabetismo y ha aumentado la escolaridad de una forma que ya no son tantas las distancias. Pero en el caso del ingreso, ha habido un muy débil acercamiento de la producción de los ingresos con los que gozan las personas. Y por momentos estos avances han tenido retrocesos. Un segundo resultado importante es que se observa que las desigualdades que observamos a lo largo de la vida de las personas se van acumulando. Los problemas que no son atendidos en la infancia temprana hacen que haya problemas en la educación escolar y posteriormente en la inserción en el mercado de trabajo en los progresos del mismo hasta llegar a personas que a la edad del retiro viven en condiciones sumamente adversas. Pero lo importante es que conforme avanzamos en los grupos de edad aumenta la distancia que hay entre las personas de las mismas edades. Dentro de este conjunto de desigualdades acumulativas hay un punto de quiebre muy importante que es lo que ocurre con la deserción escolar en la educación media superior. Ahí las trayectorias de las personas comienzan a diferenciarse de una forma bastante radical. Y en tercer lugar, uno de los resultados es que entre 2005 y 2015 se ha experimentado una movilidad igualadora en el mercado de trabajo. Los ingresos laborales se han estado apareciendo cada vez más entre los distintos tipos de trabajadores. Pero en el conjunto estos salarios han venido disminuyendo. Así es que esa igualdad no es una igualdad que nos esté dando mayores niveles de bienestar. ¿Cuáles son los principales resultados a nivel de entidades federativas y de municipios? Piensen ustedes en este concepto de movilidad igualadora. En estas gráficas lo que tenemos es el tamaño de la gráfica mostrando la desigualdad de la cual partimos. El 100% de la desigualdad en este caso entre las entidades federativas. Esta es la desigualdad en salud, esta es la desigualdad en educación y esta es la desigualdad en ingreso. Con el tiempo hay progresos por ejemplo en la esperanza de vida de las distintas entidades federativas y de este total de desigualdad le comemos por así decirlo le reducimos esta porción. Entonces ustedes pueden ver que respecto a la posición inicial vamos reduciendo las desigualdades en este caso de las esperanzas de vida de las personas. Vale la pena decir que a lo largo de este tiempo está aumentando el número de años que en promedio viven las personas. Entonces no solamente se vive más sino que son más parecidos los tiempos de vida de lo que se registra en las entidades federativas. En el caso de la educación también tenemos este progreso bastante significativo. La reducción sobre todo del analfabetismo pero también los aumentos en matriculación están reflejados aquí. No así los cambios en la calidad que esa es otra historia. Pero si ustedes observan lo que pasa con la dimensión de ingreso el avance en reducir las desigualdades es muy pequeño y cuando hemos reducido estas desigualdades ya a cierto nivel retrocedemos. Eso quiere decir que los potenciales productivos de las entidades federativas no se están aprovechando al mismo ritmo y en algunos casos se están desaprovechando generando desigualdades. Una cifra que nos da una comparación entre los avances de salud y educación respecto al ingreso es que los avances en educación e ingreso llevan 50 años de ventaja respecto a los de ingreso. En otras palabras si la reducción en la desigualdad del ingreso hubiera aumentado a los mismos ritmos que en el caso de la educación estaríamos 50 años adelante de esta cifra que aparece aquí. Ahora esta tendencia reductora de las desigualdades ha continuado recientemente aquí vemos lo que ha ocurrido en la primera década del presente siglo pero en este caso lo observamos a nivel de los municipios esta es la desigualdad total que existía en los municipios hemos reducido en este porcentaje la desigualdad hacia 2005 de 2000 a 2005 y todavía más en 2010. Hay otra evidencia evidencia a nivel de las personas que muestran que esta tendencia ha continuado más lenta pero ha continuado hasta 2015 lo cual significa que la desigualdad está permitiendo que haya mejores condiciones para que se avance en términos de movilidad. Un resultado que presenta el informe es que conforme menos desigualdad exista más movilidad se tiene en las personas es decir hay más avances en salud educación o ingreso si partimos de situaciones menos desiguales. Ahora este avance es heterogéneo ustedes pueden ver aquí a nivel de entidad federativa donde hay una alta movilidad una media movilidad y una movilidad negativa me refiero a movilidad igualadora es decir donde se están reduciendo notablemente las desigualdades o de forma intermedia o incluso se están aumentando y hay algunas entidades federativas las que están señaladas en gris muchas de ellas en el sur sureste Durango San Luis Potosí Guerrero y otras en donde se está retrocediendo en términos de el avance alcanzado en términos de reducción de la desigualdad pero hay muchas entidades del país que aunque no tienen altas tasas de movilidad de avance igualador si están presentándolas y en promedio el país en su conjunto está digamos teniendo más movilidad igualadora esto se plantea como una oportunidad para que se pueda continuar avanzando si se dan las políticas públicas adecuadas ahora el informe también examina lo que ocurre a nivel de individuos a lo largo de su ciclo de vida y lo que se ha hecho aquí es construir un panel que sigue aproximadamente a 12 mil personas individualmente y su evolución en sus variables fundamentales de salud de educación e ingreso de 2000 a 2012 y lo que observamos todo esto resumido en el índice de desarrollo humano es decir en este promedio de logros de salud de educación e ingreso es que las generaciones más jóvenes tienen un progreso importante entre 2000 y 2006 de hecho este es el promedio de varios miles de personas que en 2000 tenían entre 6 y 11 años pero después decrece sus logros decrecen sus logros en desarrollo humano ¿por qué? fundamentalmente por la deserción escolar por lo que ocurre en la educación media y sobre todo en la educación media superior alrededor de los 17 años ya para la entrada a la educación superior hay una deserción tan grande que esto jala hacia abajo su índice de desarrollo humano aun cuando se estén mejorando condiciones por ejemplo de salud o el ingreso promedio del hogar que es el que le atribuimos a esta generación los otros grupos tienen una evolución ascendente es decir hay una movilidad absoluta es decir de avances tal cuales hacia la mejora ahora algo interesante es que estos avances se dan en un contexto de desigualdad aquí tenemos las medidas de desigualdad para distintas etapas de la vida aquellos que están de 0 a 5 años de 6 a 24 hasta 65 y más y lo que se observa es que las desigualdades van creciendo conforme las edades son mayores y esto no es otra cosa que el reflejo de que las oportunidades perdidas en etapas tempranas para algunos se convierten en una barrera para los siguientes años de vida y entonces se van distanciando las personas entre sí lo positivo sin embargo es que para algunos grupos de 2008 a 2012 hay una reducción en esta desigualdad lo cual quiere decir que hay condiciones para mejorar la movilidad social ahora cuando vemos la movilidad a nivel de los distintos grupos de edad de distintas generaciones aquí tenemos por ejemplo cuánto se reduce la desigualdad en el grupo que tenía de 12 a 17 años después pasamos a los jóvenes que están participando en el mercado de trabajo de 25 a 35 años y posteriormente los que ya están más avanzados en su trayectoria laboral todo esto muestra reducciones en la desigualdad es decir avanzan todos pareciéndose un poco más entre sí sobre todo en esta etapa hay reducciones notables de la desigualdad y es paradójico pero el sistema educativo es el que más reduce las desigualdades pero hasta la educación primaria quizás parte de la educación media y después ya deja de reducirlas esto podría ser una reducción mucho mayor para que aquí se avanzara más y todavía más posteriormente aquí tenemos que este seguimiento continúa para 2000 a 2006 y vemos que siguen reduciéndose las desigualdades se avanza en comerle a la desigualdad general pero ya no tanto como antes es decir se están desacelerando los avances en lograr una sociedad más igualitaria que impulse la movilidad para el caso de México y parte de ello se debe a que el mercado laboral pues está funcionando de una forma distinta cada vez se están generando condiciones de desigualdad que pues tenemos problema en resolver aquí lo que ustedes observarán son para cada grupo de edad en el mercado laboral la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini lo que se observa es que se ha reducido la desigualdad sobre todo a partir de este grupo de edad de los 18 a los 24 años tenemos menos desigualdad pero como veremos posteriormente esto no necesariamente se ha traducido en mayores oportunidades de ingreso parte de lo que vemos es que en el mercado laboral hay avances en igualdad pero no avances en ingreso si nada más tomáramos los incrementos en el ingreso todo aquello que esté por abajo de esta línea que son los índices de movilidad representan caídas en el ingreso es decir retrocesos en el nivel de vida a través del ingreso pero si nosotros damos una mayor ponderación a aquellos que tienen menos ingreso y construimos un índice de movilidad diferente tenemos esta historia la historia se resume en que con el ingreso puro y simple tenemos retrocesos en ingreso pero en términos de igualdad tenemos avances y es lo que les mencionaba el mercado laboral está siendo cada vez más igualitario pero con menos que distribuir les cedo la palabra a Roberto para continuar con esta presentación ya le iba a decir que mejor se quedara pero bueno voy a continuar y al final me recuerdan que tengo que dar agradecimiento porque como nos repartimos así la la presentación y no puedo romper la línea de análisis entonces lo que siempre me pasa es que al final se me olvida todos los agradecimientos que tenía que dar pero que bueno que cada uno de los que participó sabe que estoy muy agradecido tanto de la Oficina de Desarrollo Humano como del CEI Rodolfo les comentó sobre los resultados principales y luego los fue desmenuzando en realidad la estructura del informe es distinta tenemos capítulos organizados de manera distinta y lo que estamos haciendo en esta presentación es reestructurar los capítulos de tal manera que podamos identificar la parte conceptual los resultados y ahora lo que estamos identificando como barreras a la movilidad y en este punto entonces regresamos a problemas que ya se plantearon desde que Julio tomó la palabra mencionó esta parte del gasto público y aquí lo que pueden observar es como el gasto público en Desarrollo Humano no contribuye plenamente a la igualdad de oportunidades lo que pueden observar aquí en la horizontal son todas las entidades federativas y la diferencia entre la línea azul y la línea naranja es como se está gastando en términos per cápita esa es la naranja y como van las carencias de Desarrollo Humano entre las entidades federativas entonces como pueden ver partimos del Estado que tiene más carencias al que tiene menos carencias y uno lo que esperaría es que el gasto per cápita estuviera alineado en ese sentido pero no está sucediendo entonces en ese sentido identificamos que hay un problema en las reglas de asignación en términos de las carencias en Desarrollo Humano no existe esa alineación y luego cuando hablamos por ejemplo de estos dos ramos que son muy importantes ramos 33 y ramos 28 vuelve a haber esta diferencia entre las dos líneas aquí lo que pasa no es no es tan grave en el sentido de que los dos ramos se contrarrestan entre ellos es decir uno es más progresivo en el sentido de estar atacando las carencias y otro menos entonces cuando ven la tendencia lo que pueden ver es que es muy planita pero aquí otra vez vuelve a surgir este problema ha habido esfuerzos para ir mejorando la manera en que se asigna en que se va gastando hay esfuerzos por ejemplo si vamos a ramo 33 de sus distintos fondos hay algunos de los fondos donde ya se ha ido haciendo esfuerzos de tal manera que la asignación tome en cuenta las carencias por entidad y no otras variables entonces ahí hay un avance pero todavía estamos muy lejos de colocarnos en una asignación de presupuesto en el sentido esperado para ir combatiendo las carencias aquí lo que pueden observar son sesgos de gastos diferenciados por grupo de edad entonces aquí nuevamente como yo les había presentado Rodolfo dividimos a los grupos por edad y tenemos tendencias para dos años 2008-2010 entonces hasta el lado izquierdo tenemos a los más pequeños y hasta del lado derecho tenemos a los adultos mayores y aquí lo que nos está mostrando es que todo lo que esté por arriba de la línea punteada lo que nos está indicando es que el gasto está sesgado en sentido pro rico y no en sentido pro pobre entonces como pueden ver a lo largo de todo el ciclo de vida el gasto es pro rico no es pro pobre solo en la primera parte de la vida hay una digamos no están hay una tendencia más o menos neutra en ese sentido de si hay sesgo pro rico pro pobre y en buena medida eso tiene que ver con la manera que gastamos en la educación ¿qué limitantes tenemos en el mercado laboral? se habló ya de estas diferencias regionales que encontramos en términos de desarrollo humano como a pesar de que tenemos estas convergencias tanto en salud como en educación tenemos este problema en la parte de realización socioeconómica que es el ingreso donde todo el capital humano que está surgiendo en el país no se está correspondiendo en términos de ingreso y cuando empezamos a analizar la parte regional empezamos a darnos cuenta por donde surge el problema no estamos hablando aquí de causalidad no es necesariamente una causa o puede ser un efecto pero hay una correlación importante y aquí lo que estamos mostrando es la proporción de la población ocupada con acceso a seguridad social para 2015 y como pueden ver el país es muy distinto y como pueden ver es distinto en el sentido que siempre nos lo han contado entonces tenemos que parte de la desigualdad de oportunidades se debe a la informalidad también a los bajos salarios ahora se los voy a mostrar y como es de esperarse los mercados de trabajo con mayor acceso a seguridad social típica son los que están en el norte son los que están en naranja y si nos vamos al sur sureste pues resulta que las tasas de formalidad ni siquiera alcanzan el 25% entonces ahí si hay una gran diferencia sabemos también que las diferencias salariales en promedio en los trabajos formales versus los informales es importante y entonces es un mapa que se está reflejando en formalidad y se está moviendo a salarios en general ¿qué problemas identificamos en el mercado laboral? como ya había mencionado Rodolfo desde 2005 el ingreso laboral real muestra una reducción sostenida esto si lo hacemos si lo hacemos si controlamos por una canasta un índice nacional de precios a consumidor de la canasta básica ahí es cuando se nos desbarranca de manera muy importante y el ingreso laboral real disminuyó cerca de 25% entre 2005 y 2015 en términos de la informalidad arriba de 60% durante los últimos 15 años y un tema que es tocado pero no necesariamente está como tal en la agenda pública si en el discurso pero parece que no tanto en los hechos es la participación laboral femenina la tasa de participación laboral femenina no rebasa el 50% de 2005 a 2015 es decir tenemos a la mitad de las mujeres trabajando pero no insertas esos los hechos de lo que está sucediendo todos tenemos mujeres alrededor de nosotros sabemos que están trabajando pero no están insertas mientras que la de los hombres superó el 80% entonces si estamos hablando de brecha son 30 puntos porcentuales hombres mujeres en el caso de la OSD es menos de la mitad es alrededor de 14 puntos la brecha entonces si estamos esperando formar parte de ese club uno lo que esperaría es que las brechas estuvieran al menos diferenciando en ese número de puntos porcentuales y hay que decir que en el caso si vamos a Europa las tasas de participación laboral masculinas son menores que las por razones demográficas y otras son menores que en el caso mexicano entonces estamos hablando de brechas importantes diferenciadas por género esta es la que les contaba bueno este es ingreso real diario lo que ha pasado de 2005 a 2015 cuando utilizamos el índice nacional de precios al consumidor de canasta básica es decir está cayendo y como les había mostrado Rodolfo está cayendo hijo esto me choca pero lo voy a hacer está cayendo y por eso es esta convergencia a la baja es decir tenemos salarios más bajos arriba y aunque en promedio los salarios abajo están subiendo en los promedios la tendencia es negativa y esto que esto es creo que muy importante resaltarlo son las brechas existentes entre productividad e ingreso entonces lo que tenemos aquí es la color azul la línea color azul es ajustado por INPC canasta básica es el ingreso es el salario mínimo y luego tenemos las otras dos se ven iguales de color naranja la que está sobre la línea punteada es la de INPC general y la que va para arriba es la productividad entonces la productividad lo que ha hecho en los últimos años ha sido crecer alrededor de 10 puntos porcentuales y lo que ha pasado con el ingreso es que ha ido en sentido opuesto entonces esa brecha es la que deberíamos estar explicando en términos de política pública no es atribuible la caída de ingresos a la productividad como lo pueden ver sino que hay un deterioro de salario mínimo ajustado por canasta básica y la persistencia de la informalidad genera desigualdad en el mercado de trabajo además la baja participación laboral femenina está asociada a baja escolaridad alto costo de cuidado de los niños y particularmente la transmisión dentro del hogar esto lo hemos trabajado en los últimos años en el centro no con una perspectiva netamente de género pero hemos ido analizando estas diferencias entre hombres y mujeres y es muy claro como como la ventana de oportunidad se cierra pronto para las mujeres entonces no es suficiente con que establezcamos condiciones igualitarias para inserción en el mercado laboral para las mujeres que en promedio tienen 30 años si ya les redujiste todo el abanico de oportunidades desde antes entonces digamos si la mujer deserta a los 12 años pues no importa que las condiciones estén dadas al mercado laboral para alguien de 30 años si ella ya su valor en el mercado ya es distinto y está por debajo y otra cosa es incluso si tienen ese valor de mercado hay otro tipo de disyuntivas entonces tenemos cuidado de los niños que convencionalmente se asigna a la mujer el cuidado de los niños y también estos modelos de rol y cuando hicimos este informe de 2013 en movilidad social abríamos el informe contando la historia de Tita de como agua para chocolate y como por ser mujer por ser la más pequeña entonces no iba a poderse en ese caso casarse porque tienen que cuidar a sus padres entonces cómo va cerrando tú las brechas y por eso es importante cuando Rodolfo mostraba cómo las desigualdades se van acumulando en el tiempo es decir no importa únicamente el corte la foto y decir aquí la desigualdad es menor pero si todavía existe esta diferencia hombres mujeres pues va sumando todas estas pequeñas diferencias a lo largo del tiempo y al final resulta que tienes una brecha muy importante las líneas de acción para la movilidad igualadora de oportunidades son líneas generales de política pero algunas ya muy puntuales en el sentido de plantear algo en específico que deberíamos hacer la primera tiene que ver con integrar las entidades federativas con mayores rezagos hay esfuerzos como lo mencionaba Julio tenemos este programa de desarrollo regional 2014-2018 luego tenemos lo de las zonas económicas especiales tenemos toda esta batería de programas y estrategias tenemos la estrategia nacional para el sur sureste pero como decía Julio hay un foco no hay una prioridad en la parte de capital humano se habla mucho de infraestructura física pero la parte de capital humano no es un no es un tema central en ninguna de estas estrategias eso lo tenemos que trabajar entonces inversión en capital humano tenemos que integrar el mercado laboral a través entre otras cosas de la creación de un sistema de protección social universal tenemos que modificar criterios y reglas de asignación del gasto público federal esto que les mostraba de las carencias versus el gasto público cómo se está moviendo en segundo punto tenemos que redistribuir el gasto público a lo largo del ciclo vida es decir no es nada más una cuestión regional sino a lo largo del ciclo de vida una vez más capital humano inversión en capital humano invertir en la parte temprana de la vida tenemos que generar que focalizar el gasto y hacer este gasto progresivo y finalmente es muy importante estos finales de la vida laboral Rodolfo les comentaba estos como puntos clave entonces decía 12-17 años sube el ingreso pero resulta que sube el ingreso porque lo que está pasando es que los jóvenes están yendo a trabajar y ahí ya quedan marcados porque entonces si pudiéramos si los espejeáramos con los que están al final de la vida laboral esos que están al final de la vida laboral que dejaron la escuela a los 12-17 años son los que no pueden dejar de trabajar porque no van a tener acceso a una pensión entonces ¿de qué nos sirve esa burbuja de incremento en ingreso 12-17 años si lo que estás haciendo es condenarlos? entonces esa parte de analizar en términos de ciclovía es muy importante y de acumulación de desigualdades es muy importante porque si no desacumulamos las desigualdades entonces no podemos generar la movilidad ascendente y finalmente fortalecer finalmente en estos puntos fortalecer el mercado de trabajo formal tenemos que hacer un debate amplio sobre el salario mínimo se ha venido haciendo ayer y antier hubo un seminario importante organizado por la acción ciudadana frente a la pobreza del cual formamos parte de esta acción ciudadana se está revisando a detalle y con seriedad y tenemos que ver qué hacemos con el salario mínimo tenemos que aumentar oferta y demanda de trabajo mediante sistema de protección social universal no contributivo una cosa que una cosa que que se menciona poco es qué implica tener protección social universal y cuando estamos pensando en esta parte del ciclo de vida y las salidas pues resulta que no tenemos piso mínimo asegurado y entonces se generan los entrampamientos que les mencionaba hace un momento y una parte importante que ahí creo que Rodolfo estaba de acuerdo conmigo pero yo era muy necio con eso que es la parte de le ponemos ahí incorporar a las mujeres al mercado laboral formal no se trata de incorporar a las mujeres al mercado laboral formal sino desde un concepto de desarrollo humano de libertades efectivas de lo que se trata es de que las mujeres tengan la libertad efectiva o las unidades familiares tengan la libertad efectiva para tomar las decisiones de inserción o no inserción en el mercado laboral y para eso hay que hacer cosas complicadas pero otras no tanto o que parecieran no ser tan complicadas una que a lo mejor es complicada dependiendo de cómo asignas el costo es los espacios de cuidado de los niños cercanos a los lugares de trabajo las famosas cabinas de lactancia todo ese tipo de cosas que por ejemplo revisando la literatura lo que sucedió en Argentina es que se estableció como obligatorio pero el costo se trasladaba a la empresa entonces ahí y la empresa lo asume como costo entonces cómo trabajamos de tal manera que eso no se vea como costo sino inversión inversión no únicamente en desatar la parte de la oferta laboral femenina sino también en la inversión en los niños y una cosa que también hemos propuesto puntual es la parte de licencias de maternidad paternidad esto es algo que siempre digo cuando hablo sobre las licencias ustedes hagan piensen que un empleador tiene que decidir a quien contrata al hombre a la mujer y son iguales en todo menos en eso en que son hombre y mujer y entonces si vamos a la ley laboral ¿cómo eliminamos desincentivos perversos? ¿cómo eliminamos desincentivos perversos a la contratación? entonces tú vas a la ley laboral y cuántos días tiene de maternidad una mujer y cuántos días de paternidad tiene un hombre entonces si solo fuera esa la decisión del empleador si no tuviera que tomar otra cosa en cuenta en promedio tenemos dos hijos entonces en promedio les voy a faltar solo por maternidad paternidad yo le voy a faltar yo le faltaría ¿qué son siete? ¿catorce días? catorce días y mi esposa va a faltar ¿ciento ochenta? ¿ciento ochenta días por los dos hijos que tenemos? esa es la diferencia si solo ese fuera el incentivo si solo fuera esa la cuenta que hace el empleador la diferencia importa después pero claro sabemos que no es solo esa la cuenta que hacen sino que hacen otras cuentas en términos de cuando una mujer tiene hijos o no tiene hijos y el tratamiento es distinto a la mujer que le dan al tratamiento que es al padre de esos hijos en el mercado laboral entonces esa parte si nos parece que es importante impulsarla sobre todo porque hay un espacio muy importante en términos de la brecha en la brecha de participación laboral que además va a tener implicaciones sobre crecimiento sobre ingresos fiscales y sobre la posibilidad de construir estos sistemas que estamos proponiendo de protección social universal y de economías de cuidado hasta ahí lo voy a dejar pero no sin cerrar con el mensaje inicial del informe que lo que plantea es que la movilidad es posible que México puede abrir la puerta a un nuevo capítulo de su historia para acabar con la elevada y persistencia de desigualdad y que es el momento para impulsar decisivamente la movilidad de los mexicanos y las mexicanas nosotros lo hemos visto en el CEI desde hace 10 años en el trabajo que hicimos en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo vimos también y estamos convencidos de que esta es una vía muy importante para que logremos eliminar las desigualdades persistentes generemos la libertad efectiva y aseguremos la movilidad ascendente de la población mexicana muchas gracias bueno pues una vez escuchado las palabras de los autores tenemos a tres distinguidos invitados que nos van a apoyar que nos van a acompañar a darnos opinión sobre este informe contamos con la presencia de Valeria Moy directora de México como vamos contamos también con Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de acción ciudadana frente a la pobreza y con Gerardo Esquivel profesor investigado del Colegio de México así como director del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República si nos acompañan por favor al frente vamos a comenzar con Rogelio después Valeria y después Gerardo con 20 minutos más o menos 20 minutos ¿ese es el orden? sí el que proponemos no está bien unos 20 minutos ok buenas tardes buen provecho agradezco mucho al Centro Estudio Espinoza Iglesias y lo felicito doblemente uno por la iniciativa de presentar la discusión de este informe que no ha sido presentado formalmente que estamos esperando que se presente este informe es el informe que cada año el PNUD el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entrega a la sociedad nos da mucho gusto que ya no esté guardado que ya sea público que ya lo podemos consultar pero el PNUD aún no lo ha presentado entonces hay que felicitar al Centro de Estudios Espinoza Iglesias porque abra la discusión porque lo que aquí se dice es muy relevante para nuestro país no estamos hablando de asuntos tibiales y está muy en consonancia si queremos mover a México pues tenemos que discutir qué tanto se mueve su gente qué tantas son las barreras para que se mueva su población en el sentido correcto en el sentido ascendente y creo que aquí hay datos suficientes bien sustentados con la metodología que siempre ha usado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el IDH el Índice de Desarrollo Humano y con propuestas muchas de ellas muy viables que es sobre lo que quiero hablar el día de hoy y también quiero felicitarlos pues porque ahora quien fue responsable de elaborar el informe sea parte del equipo del Centro de Estudios Espinoza Iglesias Rodolfo de la Torre yo creo que es una ganancia para la sociedad civil bueno, para el Centro de Estudios de Iglesias pero yo me asumo para la sociedad civil por lo menos para quienes estamos en la acción ciudadana frente a la pobreza que el talento y la experiencia de Rodolfo esté en el CEI porque lo que hemos lo que estamos lo que estamos viendo lo que nos han contado de manera muy nos han presentado de manera muy resumida pero me parece muy precisa tanto Rodolfo como Roberto es esta visión de un México que mejora pero muy poquito muy despacio y sin resolver el problema de fondo de la desigualdad que separa y que impide que la gente desarrolle todo su potencial como implica la idea de la movilidad social entonces creo que una primera afirmación que es muy clara después de haber escuchado por muchas en muchas ocasiones actores políticos hablar de que hay que ver cómo vamos avanzando de que hay que ver en qué estamos bien y no seguir reiterando todos los mensajes negativos creo que sería bueno que empecemos a colocar parámetros un poquito más precisos y este informe nos ayuda y este enfoque nos ayuda para que sí enfaticemos los avances pero midamos los avances por ejemplo viendo que tanta movilidad igualadora o que tanta movilidad absoluta hay y no sólo cómo mejoramos todos pero seguimos más o menos igual de desiguales y igual de atrasados y avanzando una velocidad menor a la que lo hacen otros países incluso con economías mucho más débiles o con condiciones institucionales económicas sociales mucho más sí débiles que la nuestra eso eso creo que que es una es una primera llamada yo creo que yo enfatizaría por eso decía yo primero bueno pues entonces yo primero yo quiero enfatizar la parte de las propuestas porque yo creo que uno de los primeros mensajes de la acción ciudadana frente a la pobreza es que teníamos suficiente diagnóstico para saber dónde estaban los problemas y para entender teníamos suficiente evidencia diagnóstico e idea de dónde estaban algunos de los obstáculos más importantes para reducir los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos y para empezar a enfrentar las barreras que producen la perpetuación de la pobreza y no sólo la gran escala de la pobreza que tenemos en nuestro país que no se corresponde con el tamaño de nuestra economía la economía estamos entre la economía 12, 14, 15 siempre estamos entre las 15 economías más grandes del mundo pero en el INSE de Desarrollo Humano hemos bajado del año 2000 al 2014 creo que fue la última vez que lo chequé al nivel 71 por ahí andamos o sea hemos bajado nuestra velocidad de mejora incluso en un índice el índice de Desarrollo Humano que es el que se usa para este análisis que capta movimientos que capta indicadores que se construye digamos con variables de movimiento lento porque como ustedes saben bueno el ingreso per cápita no es tan de movimiento lento pero y es donde estamos peor pero en los indicadores para la salud y para la educación usan por el lado de la salud la esperanza de vida y por el lado de la educación el analfabetismo y la matrícula de educación primaria secundaria y terciaria entonces se mueven de manera más gradual y por eso es un indicador digamos que permite visualizar grandes tendencias y eso es una de las ventajas de este análisis de mirar la década o de mirar los 50 años los 60 años como se hace en la primera parte la parte geográfica que es muy muy interesante de ver como como si hay mejoras claras de reducciones de desigualdad en salud y en educación y muy pequeñas en ingreso a nivel de los territorios de nuestro país solo tengan presente que está usando es muy buena noticia entendiendo que no es una mejora general de salud y educación sino que es una mejora ya del índice es decir de expectativa de vida no de acceso efectivo a la salud y de condiciones de ejercicio del derecho a la salud y de reducción de analfabetismo e incrementos de matrícula primaria secundaria y terciaria que es como se construye el IDH es decir un indicador muy agregado de estos de estas dos dimensiones de la vida que evidentemente nos muestran para este periodo del tiempo una evolución positiva que cierra digamos las brechas en nuestro país que muestra que el principal problema siguen siendo los ingresos pero que evidentemente ya mirado en profundidad ciertamente si se si no se comprende bien digamos o si se toma como una medición por ejemplo de acceso efectivo a la salud o de condiciones de acceso educativo necesitaremos mirar otras cosas pues no evidentemente tenemos problemas para la movilidad social es claramente necesitamos por ejemplo una una educación que pueda darle educación de calidad a quienes viven en condición de mayor rezago porque si no no estamos quitando las barreras de quienes parten de un lugar más atrasado como se explica en la metáfora de la carrera de obstáculos que usa este informe entonces hay ahí pues estos estos elementos pero entonces me concentro en la parte me concentro en la parte de las propuestas yo creo que esta última bueno la penúltima lámina que nos que nos presentaba Roberto es una muy buena síntesis de las de las propuestas que incluye este informe y déjenme decirlo así pues a mí me da mucho gusto esto porque confirma mucho y nos sentimos muy cercanos porque coincide mucho con la agenda que trazamos desde la acción ciudadana frente a la pobreza cuando cuando hicimos su primer su primer anuncio hace apenas un año en mayo de 2015 en que proponíamos justamente que para enfrentar las barreras a la movilidad social para enfrentar la pobreza y la desigualdad que vivimos en nuestro país necesitábamos varios de estos elementos algunos fraseados casi igual otros quizá no exactamente igual pero centrado en tres elementos una economía incluyente es decir medidas económicas que incluyan y ahí sobre todo con un énfasis para decir para reducir pobreza y desigualdad no bastan los programas sociales o digamos déjenme decirlo déjenme decirlo como lo formuló en la inauguración del representante de la CEPAL en la inauguración de la conferencia internacional salario mínimo que acabamos de tener el representante CEPAL no es la política social la que está fallando puede tener otras fallas pero el problema está en los ingresos por lo tanto viene de medidas de política económica y discutíamos en la mesa que tanto el salario mínimo tiene y su fijación en un nivel tan bajo en un umbral tan bajo tiene un efecto en esa gráfica que nos presentó también Roberto de la caída total de los ingresos laborales de los jefes de hogar que se presenta en este informe yo creo que hay ahí una cuestión que es muy importante considerar y entonces una primera consideración o sea tenemos que enfatizar que se requieren revisar las medidas de política económica que el modelo de política económica sin entrar a discutir o no se puede discutir lo que sea pero sin entrar a proponer aberraciones digamos que reduzcan la competitividad de nuestro país o que o que afecten digamos las variables de equilibrio macroeconómico en fin nadie está me parece bueno puede que alguien si lo esté pensando pero nadie en nuestro caso o de nuestro lado está pensando por ese lado pero si estamos pensando que algunos de los elementos de esa de esa de esa política económica si requieren revisarse y uno de ellos y aquí está la propuesta es el tema del salario mínimo es un tema que a ver que tiene muchas aristas pero varias de ellas más bien son cargas que se le han puesto a una a una a una medida que para empezar es una disposición constitucional que está siendo que está adoptada en muchos países desarrollados de economías muy abiertas de mercado muy competitivas ¿no? se creó en Nueva Zelanda se aplica en muchos países europeos y de la OCDE en esta conferencia internacional tuvimos mucha evidencia de cómo se está discutiendo esto en los Estados Unidos una de las economías más marcadas digamos por su por su liberalismo no aunque tiene sus cosas pero digamos por que se cuida mucho de todo de que haya injerencias estatales nocivas hacia 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 la capacidad productiva de las personas y donde vemos digamos que la evidencia internacional muestra con claridad que lo que decía la teoría económica y discúlpeme yo no soy economista si hacen una pregunta sobre eso se la voy a pasar Enrique Cárdenas pero pero se los comparto digamos que que plantearía que que un incremento en los salarios mínimos lleva a una a una a un incremento igual en desempleo digamos un desplazamiento por precio en el en los costos de la mano de obra no no se sostiene y toda una serie de cuestiones parecidas que todavía por supuesto merecen merecen afinarse y discutirse pero creo que hay una cuestión que debe ir calando y espero que ya podamos ir asentando en nuestro país que es no podemos tener el salario mínimo más bajo que el de Guatemala Nicaragua y Honduras nuestra economía no está para eso tiene otra competitividad otras fortalezas otras capacidades el calibramiento para llegar al salario mínimo adecuado si está en discusión el tiempo el monto y también y me parece muy importante decirlo sobre todo aquí con el CEI porque tenemos este acuerdo entender que esta es una medida que no puede mirarse aislada y que hay que juntarla con la otra que voy a hablar que es la medida del sistema de protección social universal y ahorita voy a eso entonces entendiendo que no es una medida aislada que no estamos considerando que no nos estamos uniendo a las voces políticas de querer decir que hay una solución mágica y que no estamos en campaña electoral porque pues no no somos candidatos a nada pero creemos ciertamente que tenemos que poner a revisión algunos de los dogmas del modelo económico y sobre todo empezar a decir que no bastan los programas sociales y que hay que tomar medidas de política económica y una que está al alcance es lógica y además tiene la ventaja de que resolvamos un problema de violación constitucional es que ajustemos el salario mínimo de entrada o sea para partir luego discutimos el calibramiento para que llegue a su nivel adecuado por encima de la línea de pobreza que cubra el costo de la canasta para una persona con eso no cumple con la constitución porque la constitución dice que es para una familia pero como primer paso pues digamos que el trabajador tenga lo suficiente para sobrevivir porque eso es lo que cubre una canasta alimentaria es decir 90 redondeando 90 pesos y ahorita redondeando más para hacerlo cacho y dijimos pues 100 para que se entienda más rápido porque son como ahorita son como 89.26 entonces nadie nos va a entender nada bueno esa es una y digamos este informe nos lo presenta muy bien la segunda y la ligo con con este asunto es este asunto del sistema de protección social universal yo creo que tenemos que empezar a explicar eso mucho mejor ahorita me quedé pensando si no valía la pena un imagina tu futuro de políticas públicas yo sé que no les gusta porque eso de andar dibujando en el aire cuando en realidad todas las decisiones de política pública se toman bajo contextos y bajo momentos y bajo una serie de variables en fin se vuelve muy complejo pero si no logramos explicar cómo sería un méxico con un sistema de protección social universal con un salario mínimo remunerador con un padrón único de beneficiarios con una prioridad al desarrollo infantil temprano y medidas para abrir opciones a la no deserción y opciones de segunda oportunidad para los jóvenes que acepten la media superior esas cinco y dos o tres más que quieran nadie nos va a entender de qué estamos hablando porque además creo que cuando hagamos el ejercicio vamos a ver que es absolutamente viable en el contexto institucional económico fiscal de nuestro país y entonces lo que tendríamos que hacer es darle viabilidad política constituirlo en un ideal aspirable un ideal deseable en el que se pueda en el que se pueda avanzar porque un sistema de protección social universal pagado con impuestos generales garantizaría acceso efectivo a la salud y haría que el dineral de recursos que hoy estamos metiendo a esa cosa llamada sistema de protección social en salud mal llamado seguro popular que no sabemos qué resultado está dando pero no está dando resultados en protección social de la salud ciertamente y que te genera unas distorsiones muy grandes en la prestación de los servicios de salud salvo el componente que funciona como seguro tiene la ventaja el sistema de protección social que tiene el contrafactual construido interno tiene el fondo de gastos catastróficos ahí que sí paga por intervención otorgada a quien la tiene al prestador y cubre el costo de la intervención para gastos catastróficos funciona como seguro a prestación de servicio otorgada pago dado al prestador de los servicios que será el diseño original del seguro del seguro popular eso combinado pues acceso efectivo a la salud combinado con servicios de cuidado que ese es el otro componente de la de la seguridad social que permitiría la libertad de la incorporación femenina etcétera al mercado de trabajo combinado con el ingreso asegurado por lo menos en edad avanzada después en condiciones de discapacidad o incapacidad laboral y finalmente quizá universal garantizado nos colocaría en un horizonte que puede ser de 30 o 50 años no importa de otro perfil de país un país con menos desigualdad y con mayor cohesión social y para eso necesitamos romper y con esto termino romper la dinámica actual de la política social la política social con la alternancia se convirtió en ver quien inventa más cosas para regalar más cosas quien subsidia más quien entrega más sin focalización sin sentido sin diseño sin reglas el inventario de Coneval ya identifica casi 7 mil 6 mil 921 creo acciones 6 mil 900 6 mil 900 casi 7 mil acciones y programas de desarrollo social de los gobiernos municipales estatales y federal solo el gobierno federal que tiene bien poquititas tiene más de 300 que no están garantizando derechos que no están logrando resultados que no están enfocados muchos de ellos a problemas públicos claros que en general son capturas de rentas y ahí sí creo que tenemos un antídoto de entrada que ya mencionaron y con esto termino dame un minutito el padrón único de beneficiarios le rompe a todos los políticos el incentivo a seguir inventando cosas con tal de que realmente sea padrón único de beneficiarios es decir con tal de que sea la puerta única y obligatoria de acceso a subsidios y apoyos de cualquier orden de gobierno es el SAT inverso y estricto senso es parte del SAT con su parte de aportaciones y y reparticiones en especie o en efectivo con eso podríamos dar un gran paso yo empiezo a ver condiciones de consenso estoy empezando a a sentir el incentivo parece estar por el lado de también romper el clientelismo y si darse cuenta que esto de la programitis de la dispersión y proliferación de ocurrencias una tras otra para ver regalar tenis mochilas al rato les digo van a inventar quien va a revelar las agujetas de los tenis porque pues ya van es un absurdo no está llevando a nada no tiene resultados pero si está gastando recursos públicos que se podrían usar para tener resultados que fomenten movilidad social y que cierren brechas de desigualdad yo creo entonces que hay aquí una agenda yo creo que en esta agenda podríamos impulsar ese ideal y podemos imaginemos el futuro de México con este tipo de políticas públicas muchas gracias hola muy buenas tardes muchas gracias al CEI a Rodolfo Enrique por la invitación me da mucho gusto comentar este estudio me da mucho gusto porque también se obliga uno a leer con mucho detalle todo este tipo de estudios que normalmente se lee el comentario posterior pero cuando uno se mete a nadar en todos estos datos en todas estas gráficas y entender lo que está atrás de estas variables pues hay mucho más que encontrar mucho más de lo que se puede leer posteriormente en un artículo o en un comentario de prensa entonces agradezco la oportunidad no solo la invitación sino la idea la posibilidad de que me hayan obligado en el mejor sentido de la palabra a leer este estudio porque me pareció súper aleccionador y súper revelador y por otro lado siempre es interesante estar en un foro de estos donde pues uno aprende la verdad es que vienes a aprender y siempre hay lecciones importantes me gustaría empezar con tres de las cosas que empecé a ver bueno que me sorprendieron en algún sentido de este reporte la primera es que si hemos visto una movilidad movilidad igual igualadora de oportunidades eso está bien qué bueno es una de esas noticias positivas que podemos encontrar en esta época donde las cosas buenas casi no se cuentan pero cuentan mucho es importante tener esa noticia también vemos que la movilidad absoluta también ha mejorado lo cual también es sustancial para el desarrollo de cualquier economía pero aquí viene la segunda noticia sigues leyendo en el informe y de repente hay una frase por ahí que dice que las diferencias de ingreso entre las personas son al menos tan grandes como lo eran en la nueva España entonces ahí dices híjole ¿dónde está esa movilidad absoluta? ¿dónde están los siglos? ¿dónde están esos siglos que ya han pasado? esos siglos de política económica esos siglos de democracia esos siglos de meterle más gasto público este tema y que al final del día no estamos avanzando y no estamos avanzando también porque por más que avancemos nosotros usando el símil que usa el mismo documento de la carrera de obstáculos incluso si le quitamos los obstáculos de hecho ¿no? si tienes otros que van más rápido que tú pues por más que avances ¿no? si vas avanzando despacito el que está adelante que tú y va avanzando ese más rápido pues la brecha se seguirá siendo más grande entonces pues sí queda claro que aunque hayamos avanzado no lo hemos hecho ni en el monto suficiente en la magnitud suficiente y ni a la velocidad suficiente entonces por un lado me emocionaba cuando veía el dato positivo si ha disminuido ha mejorado la movilidad ha disminuido la desigualdad pero luego viene este trancaso con esta frase donde mencionan incluso algún estudio de Humboldt diciendo este es el país de la desigualdad ¿no? entonces me parece algo que ya me había puesto más contenta y de repente regresé a la triste realidad ¿no? otro dato que me parece importante es que se está priorizando la inversión en capital y no en capital humano no es que me sorprenda desafortunadamente no es un dato que me sorprenda ¿no? lo que me sorprende incluso es que estemos pensando que se está priorizando la inversión en capital ¿no? porque pues tampoco es tan claro que se esté priorizando la inversión en capital ¿no? o sea y lo menciono porque últimamente nos hemos metido en México como vamos en temas de presupuesto y la verdad es que estamos muy asustados con la parte de inversión en capital ¿no? por ejemplo en el 2017 y es nada más un dato y ahorita regresamos al informe este en el 2017 se gastará más en pago de intereses y comisiones por la deuda que lo que se va a gastar en inversión que lo que se va a dedicar a gasto en capital ¿no? entonces pues sí podrá ser cierto que estamos privilegiando el gasto en capital fijo pero que tanto ¿no? o sea lo estamos privilegiando sobre el capital humano eso quiere decir que si nuestro gasto en capital fijo es así el humano es así ¿no? y entonces tenemos en esto metemos también la reforma educativa ¿dónde queda la reforma educativa en todo esto? porque la reforma educativa va en teoría ¿no? bueno cualquiera pensaría que la reforma educativa va hacia allá va a mejorar el capital humano esa es la idea de una reforma educativa bueno esa es la idea incluso nada más del término educación ¿no? o sea mejorar el capital humano de la gente para que eventualmente tengan acceso a mejores y a mayores oportunidades entonces esos tres esos tres ámbitos me sorprendieron les digo positivo o negativamente del informe y sobre estos tres puntos y sobre el informe en general me gustaría enfocarme en otras tres áreas que me parece que es importante debatir que es menos que es más bien es más complicado hablar que a veces no nos gusta porque toca ciertas sensibilidades y no nos molesta ¿no? y como que de repente preferimos tapar el sol con un dedo o fingir que no pasa nada ¿no? pero que allá están y que todos sabemos que existen para poder concluir con recomendaciones de política pública o que no estamos haciendo en términos de política pública ¿no? algo de lo que se habla poco pero deberíamos hablar más es de la calidad la calidad como tal ¿no? calidad con todo lo que ello implique calidad educativa calidad nutricional calidad en seguridad social calidad en todos los aspectos hablamos en este estudio se habla mucho de la movilidad de la movilidad de ciertas características educativas mencionan mucho la movilidad en seguridad social la movilidad en salud ¿no? particularmente en salud y la forma como se suele medir esto es con acceso a servicios de salud ¿no? es como casi casi que es una variable binaria ¿no? la tienes o no la tienes acceso a servicios de salud palomita no lo tienes adiós ¿no? eso pasa con la misión de pobreza ¿no? es tienes tu credencial de seguro popular palomita ya no tienes esa carencia lo que sigue ¿no? y el tema que me parece fundamental es seguridad social de calidad ¿no? porque estoy segura que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos esa seguridad social estamos en el empleo formal algunos ¿no? tenemos acceso al seguro médico al IMSS ¿no? algunos al Issste o sea tendremos acceso a esos diferentes esquemas de seguridad social sin embargo no los usamos ¿y por qué no los usamos? pues por una cuestión de calidad así de sencillo entonces ahí tienes ya de entrada en términos macroeconómicos una distorsión ¿no? estás pagando por un servicio que no usas pero que estás contribuyendo desde que empiezas a trabajar y por el contrario gastas más en otro sector además luego contratas un seguro privado ¿no? que el seguro privado además no te paga los gastos médicos que tiene recurrentes o sea no te paga la gripa ni la consulta rutinaria si a la criatura le da varicela ¿no? eso no te lo paga el seguro y entonces además desembolsas para pagar la consulta médica entonces ¿dónde está la calidad de este gasto en salud en seguridad social? ¿no? me parece que nos estamos engañando diciendo este tema de si tantos ya tienen acceso al seguro popular como decías hace un momentito ¿no? es tendrás acceso al seguro popular ¿pero qué quiere decir eso? porque si tienes cataratas y esa es la necesidad que tienes que tienes que te cubran eso no te lo va a cubrir el seguro popular entonces cambiarás en la lista ya no estarás en las carencias ya no serás pobre por ese rubro a lo mejor ya no calificas en ciertas mediciones pero al final del día sigues con cataratas sigues sin ver sigues usando pues lo digo entre comillas a un miembro de tu familia para que te apoyen todas tus actividades diarias lo cual lo sacas también de la actividad productiva y ahí tenemos todavía más distorsiones pasemos a la calidad en la educación México es uno de los pocos países que aunque termines todos tus niveles educativos pues la calidad es impresionantemente distinta dependiendo donde lo hagas ¿no? hemos visto y tenemos ahí los números de analfabetismo funcional donde tienes a niños que terminan la primaria y que no saben si saben leer y escribir pero no entienden lo que leen o sea leen un cuento y no lo pueden narrar no pueden describir de lo que se trata el cuento ¿no? tienes a niños que terminan seis años de escolaridad que saben sumar y restar mecánicamente y que no pueden hacer una suma si van a una tienda no entienden si les dan cambio o si no les dan cambio ¿no? entonces estamos generando y de nuevo ¿no? si a la hora de hacer las palomitas pues tiene acceso a educación primaria palomita ¿no? ya está esa carencia no la tiene la que sigue ¿no? y al final del día no estamos resolviendo el tema educativo y ahí viene de nuevo este tema de la eficiencia en el gasto público estamos dedicando recursos una cantidad muy grande de recursos y estamos siendo muy ineficientes para la asignación de los recursos otro tema que han tocado aquí bueno y de la calidad nutricional bueno ni qué decir ¿no? o sea uno puede ver los desayunos escolares o los almuerzos que se dan en las escuelas y en términos de calidad nutricional pues uno sabe que un jugo de lata con toneladas de azúcar y colorantes y demás pues así como que muy nutritivo no es ¿no? pero es el que está en el lunch y es el que llena la panza y es el que mantiene a los niños despiertos durante el resto de la jornada educativa ¿no? entonces tenemos ahí un tema importantísimo donde además descuidamos como bien dice el estudio las desigualdades de origen que se van a traducir en un círculo vicioso para que sigamos con mayor desigualdad ¿no? si a los niños desde el segundo en el que nacen no se les da la alimentación necesaria los estás condenando a una vida diferente desde el principio porque además cumplen tres años y ya no hay marcha atrás o sea si no si los niños y los bebés no reciben la nutrición necesaria en esos primeros tres años cuando entran al kinder que es a los tres años ya perdiste o sea ya generaste una brecha que únicamente estuvo fundada en la comida que le diste ¿no? pero ya generaste una brecha neuronal que será muy difícil revertir solo algunos afortunados lo podrán revertir entonces ahí hay otra brecha otro tema de desigualdad y otro tema que incidirá sin ninguna duda en términos de movilidad otro tema que han tocado y que toca el estudio es el tema de género es un tema muy curioso el tema de género ¿no? porque normalmente los que toman las decisiones de las políticas de género son los hombres ¿no? o sea afectan a las mujeres pero los hombres son los que deciden cómo se afecta a las mujeres ¿no? pocas veces se les pregunta bueno ¿y a ti? o sea ¿cómo mejoraría tu calidad laboral? ¿o qué necesitarías para tener acceso al mercado laboral? ¿no? por ahí me parece que Roberto dijo que la ventana de oportunidad en las niñas se cierra pronto ¿no? yo diría que en algunos casos desde que nacen las niñas ¿no? desde que nacen las niñas tienen una ventana de oportunidad más cerrada que los hombres desde luego que esto cambia en diferentes deciles de ingreso por supuesto que esto cambia pero no cambia tanto como nos gustaría pensar y a mí eso es algo que me preocupa y con lo cual me quiero seguir al siguiente punto que quiero hablar de las brechas sociales que es el que no nos va a gustar mucho ¿no? yo veo en términos como de género lo veo todos los años en mis clases en el ITAM ¿no? doy clases de ECO2 que es una materia básica de macroeconomía y luego en algunos semestres doy clases de ECO5 en ECO2 más o menos hay mitad mujer mitad hombres ¿no? ahí están y conforme avanza la carrera hay menos mujeres ¿no? sigue siendo un misterio para mí eso desde que yo estudiaba hace unos cuantos ayeres ¿no? eso sigue siendo un misterio para mí pero las mujeres en esa edad o sea y estamos hablando de las mujeres de las chavas que tuvieron acceso a llegar al ITAM o sea ya brincaron muchos de esos obstáculos que menciona el estudio ¿no? muchos muchísimos de esos obstáculos y al final del día se siguen saliendo ¿no? entonces ahí hay un tema de género que a mí por lo menos de este lado del tema me preocupa significativamente y aquí entrando a la brecha social y aquí a lo mejor voy a pecar de anecdótica y les pido una disculpa de antemano ahora que tengo niños chiquitos 8 o 10 años puedo ver estas políticas de género ¿no? y puedo ver cómo funcionan en la práctica y en la realidad y no verlas nada más en un papel o en un reporte del INEGI ¿no? yo veo por ejemplo mamás y papás que a sus hijas mujeres las mandan a un colegio porque ahí van a enseñar unas cosas y ahí las niñas van a aprender unas cosas y a los niños los mandan a otra ¿no? no porque este es mejor ¿cómo? pero si es mejor porque no mandas a todos tus hijos a ese no porque es que este es mejor a las niñas a este al de monjas donde van a bordar las van a enseñar a bordar y a tejer y va a estar padrísimo ¿no? entonces las mismas papás que tienen acceso que ya tuvieron educación y ojo estoy hablando también de las mamás cosa que me asusta todavía más ¿no? las mismas mamás personas que ya tuvieron educación personas que ya tienen empleo personas que están en el destil más alto de ingresos del país optan por segregar a sus propias hijas ¿no? entonces si este es el tema en este país ahí es donde entra el tema social ¿no? ¿cómo vamos a cambiar la movilidad social? ¿cómo vamos a mejorar la movilidad social? ¿cómo vamos a movernos de esta condición similar a la que teníamos en la nueva España si no cambiamos lo que traemos en la cabeza? ¿no? si a las mismas mujeres hijas de su propia familia las discrimina la familia ¿no? van dándolos a una escuela donde van a aprender a abordar y eso asume que será muy feliz puede ser que lo sean ¿no? pero de entrada les limitan las oportunidades ¿no? ¿cómo será esto a nivel país? ¿cómo vamos a permitir cómo vamos a generar mayor movilidad social si nosotros mismos discriminamos independientemente de las políticas públicas que se hagan ¿sí? y de nuevo me voy a referir a cuestiones anecdóticas y de nuevo les pido una disculpa hay chavitos en la escuela de mis hijos que entran porque tienen esta política de diversidad entran becados o entran de otros países ¿no? porque hay muchos expatriados entonces entran de otros países y al principio todo funciona bien cuando los niños son chiquitos todo funciona de maravilla pero de repente los niños van creciendo y ahí el problema entra y de nuevo son los papás ¿no? los papás son los que no no te lleves con ese chavito no, no puedes ir a su fiesta no, no lo invites quién sabe de dónde será mejor que no venga entonces ahí ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿no? la clase que puede mover que puede hacer cosas que puede poner un ejemplo pues está poniendo un ejemplo pero el contrario al que nos gustaría tener a los que estamos discutiendo aquí el tema de movilidad social se habla poco no nos gusta porque a todos nos gusta pensar que nosotros sí no discriminamos nosotros no somos racistas nosotros somos lo máximo y damos igual de proteín igualdad de proteín no es a todo mundo pero la realidad es que no es así entonces cada uno piense como para dentro de sus adentros ¿qué podemos hacer al respecto? y creo que hay mucho que podemos hacer y si empezamos a mover eso tal vez tal vez las políticas públicas logren tener un mayor impacto porque creo que a pesar de las políticas públicas que pongamos si existe una barrera de la sociedad a que esas funcionen entonces por más políticas públicas que pongamos no van a ser suficientes nada más eso quería comentar el tema de política pública me parece relevantísimo el tema de seguro social universal creo que lo que estamos haciendo con el seguro social que llevamos haciendo ya décadas me parece que está generando unas distorsiones de tal magnitud que nos va a acabar reventando así como en el 94 nos reventó el tipo de cambio así nos va a acabar reventando el esquema de seguridad social y quién sabe qué vamos a hacer el tema es que yo no veo que nos estemos preparando y cada día que pasa le metemos más distorsiones al tema entonces yo no ese tema cuando veo los números y veo las pensiones y veo lo del IMSS y veo lo del LISS te digo esto es una bola de nieve es como más que una bola de nieve es un globo un globo que eventualmente pues alguien va a ponchar y ahí vamos a recoger los pedazos quién sabe cómo entonces sí me parece que en términos de política pública un esquema de seguridad social universal mejoraría sustancialmente las condiciones desde luego no creo que sea lo único hay otro tipo de programas de transferencias deberíamos eliminar casi casi que de un plumazo todos los programas de estos 6.900 que hablabas el Coneval también tiene una lista de los que tienen valor presente neto o negativo los que son progresivos que me parece sorprendente que sigan existiendo de entrada pero ahí están en la lista del Coneval y los podemos ver cualquiera que se meta a la página entonces bueno hay mucho que hacer lo malo es que eso es un área de oportunidad como nos dicen los administradores que a los problemas les llaman áreas de oportunidad eso es muy bonito tenemos muchas áreas de oportunidad pero el tema es que son tan complicadas y tiene tantas aristas que sin duda veo que es un tema con mucha complejidad me gustaría ver que nos movamos de la nueva España que podamos algún día movernos hacia un país más desarrollado pensando hacia el futuro y no viendo hacia los virreyes muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación buenas tardes voy a en primer lugar agradezco la invitación por supuesto del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias a participar en este evento y también los felicito por la presentación de este documento que me parece que es muy importante que se conozca siempre es lo más interesante venir a hablar de movilidad social y desigualdad al Club de Industriales y a Polanco esta semana digo nada más para poner en contexto algunas cosas esta semana se realizó ayer y antier una conferencia internacional sobre el salario mínimo esta semana es la Semana Nacional de Transparencia que organiza el INAI con el tema de información pública para combatir la desigualdad hoy se presenta este informe sobre movilidad social y desigualdad vengo de una presentación de un foro sobre informalidad y experiencias internacionales de cómo combatir la informalidad en fin solo para decir que que hay muchos eventos relacionados con temas sociales y creo que eso revela la preocupación y la identificación de uno de los temas más importantes del país que es el tema asociado a todos estos factores que acabo de hablar pobreza desigualdad falta de movilidad etcétera creo que está en el ambiente y creo que mucha gente desafortunadamente no se da cuenta de cuán importante es esto y cómo está cundiendo la preocupación por estos temas y no necesariamente permeando en la discusión en otras partes de la discusión pública particularmente donde se lleva a cabo la política pública entonces voy a hablar ahora del documento que se presentó no voy a hacer mucha referencia a los resultados los resultados ya los escucharon son muy contundentes es un trabajo muy serio metodológicamente hablando con algunos resultados positivos otros resultados menos favorables como ya se mencionó hace un momento pero sobre todo quisiera retomar el tema de las propuestas déjame tomo el tema de las propuestas que se plantearon y que están aquí las líneas de acción porque me parecen muy importantes me parecen muy importantes y son si ustedes las leen con cuidado pues son tan sensatas que no podríamos no darnos cuenta de lo revolucionarias que son de lo diferentes que son a todo lo que hemos estado haciendo todos estos años es que eso es lo impresionante o sea que uno ve estas cosas y no sé si ustedes tienen acuerdo si coinciden o no con lo que dice ahí todo tiene mucho sentido pero todo eso que tiene mucho sentido es justo lo que no hemos estado haciendo todos estos años por ejemplo y qué bueno que se quedaron ahí el tema de la integración de las entidades federativas con mayores rezagos la zona sur sureste del país sigue siendo una de las zonas con mayores rezagos del país lo sabemos desde hace mucho es una zona en la que no se está invirtiendo lo suficiente donde tampoco la propuesta que se hizo por cierto que pretende atender este tema que son las zonas económicas especiales pues no resuelve porque se enfoca en unos cuantos zonas específicas de una región que ella esa región entera debería ser una zona económica especial en algún sentido porque es una zona económica especialmente rezagada como todos lo sabemos habla por ejemplo de la inversión en capital humano en el sur sureste del país por ejemplo no sé si ustedes sepan en el proyecto de presupuesto de este año uno de los fondos que desaparece es un fondo que está destinado a las 10 entidades con mayores índices con menores índices de desarrollo humano por ejemplo entonces son cosas que van justo en la dirección contraria de lo que es esto y se proponen documentos como estos fortalecer el sistema de protección social no contributivo pues es algo que de nuevo es algo exactamente distinto a lo que hemos estado haciendo es algo que recordemos para empezar cuando se iniciaron los programas sociales no contributivos eran ampliamente criticados se pensaba que era una forma de populista etcétera y ahora es justamente lo que se recomienda no solo en un documento como este sino en otros organismos en otros documentos de organismos multilaterales porque justamente para atender problemas sociales en una sociedad tan desigual en donde hay sectores tan amplios con tantas vulnerabilidades justamente los sistemas de protección social no contributivos permiten reducir esas diferencias permiten reducir esas brechas y permiten que los individuos empiecen a enfrentarse en mejores condiciones y igualar oportunidades y por lo tanto resultados criterios de gasto para reducción de para considerar la reducción de carencias es justo lo que acabo de mencionar no necesariamente los programas de gasto y tiene que ver con la calidad que hablaba ya Valeria cuando hablamos de calidad quizá uno de los aspectos más importantes es la calidad del gasto público tendríamos que enfocar en los recursos de una manera mucho más precisa en esa dirección en la reducción de las carencias la reforma fiscal por ejemplo que se hizo la ley de coordinación fiscal que se hizo hace algunos años justo lo que hizo fue eliminar el contenido del acuerdo de coordinación fiscal que tenía el país en la que había una parte redistributiva justo se eliminó si ustedes ven ahora cómo está convergiendo la distribución de recursos de la federación a las entidades ha perdido completamente el componente redistributivo y básicamente asigna los recursos en función del tamaño de la población y entonces esa idea de empezar a reducir las desigualdades entre entidades por la vía del gasto público se pierde simplemente porque se llevó a cabo una modificación quizá con una orientación más bien política en donde lo que se trataba era de fortalecer los recursos de los estados más grandes y al hacer eso se perdió entonces la capacidad de gasto redistributivo en una federación como lo es nuestro país luego los otros temas por ejemplo el tema del gasto público a lo largo del ciclo de la vida pues también son absolutamente razonables hablar de la inversión en capital humano y aquí sí me da mucho gusto que diga en dos segmentos específicos de la población en la infancia temprana que como ya se dijo ahora y hay investigación muy conocida de gente muy respetada como Heckman y otros que han trabajado mucho en estos temas cómo justamente invertir en esos segmentos de la población se vuelve un tema muy relevante entonces eso es de nuevo algo en lo que no estamos dedicando suficientes recursos pero el otro segmento muy importante que se menciona y que a veces pasa desapercibido es el tema de tratar de reducir la deserción en la educación media superior porque entonces lo que hemos estado generando es un embudo en donde la gente ya no puede entrar a la universidad ya sea porque no se abren las ofertas laborales o bien porque el costo de oportunidad en esos puntos del ciclo de vida precisamente aumenta y entonces la gente termina abandonando y entonces tenemos ahora un gran avance en años de educación sin que necesariamente eso se refleje en un avance equivalente en el acceso a la educación media superior y a la educación superior que es seguramente la parte de la educación más importante sobre todo dado la situación tecnológica en el mundo en el que se llevan a través del cual se llevan a cabo pues la adaptación la innovación etcétera la dimensión de desarrollos tecnológicos entonces ahí es donde tendríamos que estar dedicando muchos más recursos tratar de llevar a nuestros jóvenes a que alcancen la educación superior pero eso implica efectivamente reducir eso que se está convirtiendo en un impedimento para que accedan a la educación superior entonces también me parece un tema muy relevante lo del padrón único de beneficiarios ya lo mencionó Rogelio es un tema súper importante en donde pues en realidad es increíble que dadas las condiciones tecnológicas no podamos tener a la fecha un padrón único de beneficiarios hasta hace poco estuve evaluando un programa de apoyo productivo de Zagarpa no tienen otorgan recursos y no tienen una lista de beneficiarios ya no digamos un padrón único de beneficiarios ya no digamos que se mezcle con otros apoyos que ellos mismos dan ya no digamos que se mezcle con los programas que otorga Cedesol ni siquiera ese programa tenía un padrón de beneficiarios así es que justamente tener un padrón único de beneficiarios de todos los programas sociales y productivos nos ayudaría en primer lugar a mejorar la eficacia del gasto a enfocarnos justamente en los sectores de la población que realmente lo necesitan y evitaríamos estar dedicando recursos como seguramente lo estamos haciendo a programas ampliamente regresivos y de muy bajo impacto económico y social y luego la otra gama de recomendaciones la de fortalecer la formalidad de nuevo son temas que insisto son ahora quizá tan estándar en la discusión que a veces perdemos de vista de donde venimos la discusión de fortalecer el salario mínimo que ese fue el motivo de la conferencia internacional que hoy fue motivo de un anuncio por parte del rector de la UNAM y del rector del Instituto Politécnico Internacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana que van a dar un seminario sobre este tema pues es algo que hay un amplio consenso entre la comunidad académica intelectuales incluso ayer mismo en el foro estuvo Lucila estuvo Pablo Álvarez y Cáceres presentes en ese foro y ellos pueden confirmar lo que voy a decir que es que el representante del Centro de Estudios Económicos del sector privado Luis Fonserrada dijo que el sector privado estaba de acuerdo en el aumento del salario mínimo entonces la pregunta ahora es ¿quién está en contra? en contra está quien tiene que tomar la decisión de aumentar el salario mínimo que es el Ejecutivo y por supuesto el Banco de México que es quien ha sido el grupo más vocal en contra del aumento del salario mínimo a pesar de que todo el mundo reconoce no solo la pérdida de capacidad de compra del salario mínimo del 75% en más de tres décadas sino también el hecho de que está en niveles como ya se dijo inferiores a los que prevalecen en países de mucho menor nivel de desarrollo en la misma región de América Latina entonces eso que parece ahora tan natural discutir y proponer aumentar el salario mínimo bueno es algo que ahora se coincide hace mucho no se coincidía hace mucho ni siquiera se planteaba en la discusión pero que a pesar de todo lo que pueda parecer sumamente lógico y razonable simplemente no procede porque hay fuerzas que están impidiendo un avance en una dirección como esta que me parece que tendría beneficios muy significativos para un amplio segmento de la población de trabajadores mexicanos el tema de sistema de protección social universal no contributivo pues ya lo ya lo mencioné ya lo mencionaron los que me hicieron el uso de la palabra la importancia de pensar en esto es pensar cambiar completamente lo que hemos hecho lo que hemos hecho es un esquema de seguridad social que está vinculado a la situación laboral al estatus laboral y eso lo que permite lo que lleva entre otras cosas es precisamente a este esquema dual que tenemos a esta economía dual con altos niveles de informalidad sin protección social sin contribuir a las finanzas públicas y un segmento muy pequeño que contribuye que tiene acceso y que además en el peor de los casos precisamente como dijo Valeria muchas veces ni siquiera hace uso de esos sistemas por la falta de calidad entonces tenemos un esquema completamente distorsionado de protección social universal cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es destinar todos estos recursos que están dispersos en múltiples programas combinarlos en una serie de que atienda unos cuantos problemas específicos como son la salud y la educación y la pensión que es el otro tema que también se menciona aquí y eso pues ayudaría a resolver muchos problemas y por eso creo que todos estos estas propuestas que insisto uno las puede ver y uno puede decir bueno está bien son más razonables alguno puede pensar incluso que son obvias y que no contribuyen a la exclusión bueno si contribuyen contribuyen tanto que lo que nos están diciendo es que tenemos que subvertir completamente lo que hemos estado haciendo todo lo que hemos estado haciendo es justo lo contrario a eso entonces en ese sentido me parece que es un informe insisto muy importante muy revolucionario en sus propuestas y que realmente vale la pena sentarse a discutirlo y a leerlo con cuidado y a reflexionar sobre sus propuestas ahora dicho todo eso también hay un pero en todo esto como siempre suele suceder y ese pero es que hay un elefante digamos en la sala cuando leemos este documento no digo que es culpa del documento que es el tema de cómo lo hacemos si nos estamos de acuerdo en esto estamos de acuerdo en gastar más y mejor estamos de acuerdo en un sistema de seguridad social universal la pregunta es cómo lo vamos a financiar ya el centro de estudios espinoza y iglesias ha dedicado otros trabajos y también eso hay que reconocerlo otros trabajos a discusiones de ese tipo no está en este documento porque no es su objetivo pero si es la otra discusión que tenemos que tener es la otra discusión relevante para movilidad y política social y desigualdad porque miren hay dos formas básicas de enfrentar a la desigualdad que se ha notado en el mundo una es el enfoque escandinavo que es el de decir permitamos que el mercado genere desigualdad y combatamoslo mediante la política fiscal tanto los impuestos como el gasto ese es un enfoque donde el Gini antes y después de impuestos cambia dramáticamente después de la intervención del Estado eso implicaría que nosotros tendríamos que diseñar un esquema tributario que sea muy progresivo que grabe cosas que hoy no graba por ejemplo las herencias por ejemplo el patrimonio por ejemplo la propiedad privada el predial etcétera cosas que hoy no grabamos hacer más progresivo el impuesto de la renta cosas que cuando se mencionan inmediatamente causan escosor porque hay segmentos de la población muy vocales que están en contra de cosas de este tipo pero eso es lo que va a permitir financiar esto si no ¿cómo lo vamos a hacer? la otra propuesta sin duda que siempre surge y con lo que es una propuesta que se ha planteado muchas veces con la cual estoy en desacuerdo que es aumentar el IVA y estoy en desacuerdo porque como todos sabemos el IVA es un impuesto regresivo entonces en un país con tanta desigualdad tendríamos que buscar y decidir cómo lo queremos financiar cosas si queremos gastar más entonces entramos a esa otra discusión donde ya no estamos todos tan de acuerdo y ahí sí está la discusión de fondo que me parece que también hay que dar y por supuesto está el otro tema el otro tema del gasto público que es el tema de cómo usar esos recursos que se capten mediante los impuestos y yo sí creo que ahí hay que ir en esta dirección hay que consolidar muchos programas sociales que hoy en día no sirven más que para generar clientelas efectivamente que no que no que no que no contribuyen a la reducción de las desigualdades que no contribuyen a la igualación de oportunidades y que me parece que hay un espacio muy amplio para usar mejor esos recursos y en todo caso y concentrar los recursos en lo que es creo que relevante que es efectivamente educación salud atención a la a la vejez etcétera pero si está ahí la discusión entonces ese es un ese es un enfoque el otro enfoque es el enfoque coreano que es un enfoque de gran igualación de oportunidades ex ante y que donde la desigualdad antes y después de la intervención del estado es prácticamente la misma pero la desigualdad que genera el mercado en un mercado como el coreano es con un Gini de punto 35 la desigualdad que genera el mercado en México en América Latina y en los países escandinavos es de un Gini de más de punto 5 antes de la intervención del estado entonces eso implica una gran igualación de oportunidades un cambio en la política laboral un cambio en la política salarial un cambio en muchas dimensiones un cambio bastante más radical y cultural inclusive entonces es mucho más difícil pero de todos tendremos que pensar cómo queremos hacer si queremos discutir eso al menos me parece que ha habido un avance en la preocupación de los temas sociales ha habido un avance y creo que este informe en ese sentido contribuye de manera muy significativa al entendimiento de los problemas a lo que realmente donde estamos avanzando aunque sea poco pero donde estamos avanzando donde no estamos avanzando que es la dimensión de ingreso y creo que todo esto cuando empezamos a discutir los temas de desigualdad y movilidad tenemos que entender otro factor que es que el combate a la desigualdad no es ni tiene por qué ser un evento de suma cero mucha gente piensa eso mucha gente piensa que combatir la desigualdad es quitarle a unos para darle a otros y que es un evento donde unos van a ganar y unos van a perder no necesariamente tiene que ser así la desigualdad puede ser un ganar-ganar donde ganemos en distintas dimensiones yo por ejemplo mi posición es mucho más desde principios éticos y de justicia social pero no quiero imponerle a nadie que comparte esa visión necesariamente de por qué debemos combatir la desigualdad hay otros factores o factores económicos estrictamente hablando parte del problema de la falta de crecimiento económico en el país sin duda tiene que ver con un débil mercado interno un país que tiene a la mitad de su población en situación de pobreza y a una quinta parte de la población en situación de pobreza extrema pues evidentemente tiene un mercado débil un mercado interno sumamente débil y por eso dependemos enormemente de lo que pasa en Estados Unidos y si ustedes ven el ciclo económico en Estados Unidos y México pues prácticamente estamos creciendo al mismo ritmo porque no tenemos un mercado interno que responda entonces si lo quieren ver incluso por una vía estrictamente económica digamos egoísta de interés puro de los del sector privado empresarial donde busquemos cómo mejorar la desigualdad y cómo fortalecer los ingresos de la parte baja de la distribución no porque nos interese sino para fortalecer el mercado interno me parece una razón sumamente válida y que me parece que es igualmente atendible otra razón distinta una tercera razón es si queremos combatir la desigualdad por razones simplemente de cuestión social y cuestiones un factor digamos político y social se sabe que la marginalidad la falta de oportunidades para los jóvenes de educación y trabajo contribuye significativamente al aumento en la violencia y en particular a la violencia asociada de crimen organizado no es que la pobreza genere delincuentes nadie dice eso pero si la pobreza con la falta de oportunidades con enormes desigualdades visibles para todos pues si genera un caldo de cultivo propicio además en las condiciones teniendo un mercado consumidor de estupefacientes como el que tenemos al lado genera oportunidades para dedicarse a actividades antisociales de enormes retornos y eso también contribuye entonces la desigualdad la marginación están contribuyendo a la violencia y a la criminalidad en algunas zonas del país y hay estudios empíricos ya muy bien definidos en esa dirección estudios del Banco Mundial por ejemplo algunos de ellos los mencionan en el estudio de Oxfam sobre desigualdad todo eso nada más es para decirles que me parece que en ese sentido el informe es muy importante contribuye a la discusión me da mucho gusto que cada vez se discutan más los temas sociales me parece que pensar en reducir la desigualdad y aumentar la movilidad estos movimientos igualadores de los que se van en el documento es muy importante y creo que ese conjunto de políticas que se proponen aquí tienen mucho sentido creo que hay que discutirlas reflexionarlas sin dejar de lado la otra parte que es pensar en cómo vamos a financiar eso que es la discusión que en todo caso estaría pendiente muchas gracias pues muchísimas gracias a nuestros comentaristas y a los autores del estudio muchas gracias por esta presentación pues como ven es un trabajo que está en marcha nos apañamos entre comillas el estudio porque pues aquí los autores están en el 6 ahora pero la verdad es que como decía Rogelio pues este estudio no se ha presentado públicamente está en la red desde luego ahí se puede ver los autores principales porque aquí hay más autores que ellos dos nada más y bueno pues aprovechamos esta oportunidad para poderlo compartir con ustedes muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Valeria Gerardo Rogelio por su participación muchas gracias buen provecho buenas tardes gracias 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 gracias